Un nuevo accidente en Busa Nacional 66, a la altura de la nueva terminal, es reciente, todavía no ha llegado el SAME, está llegando la policía en estos momentos, el siniestro ocurrió entre tres vehículos, nos contaba uno de los conductores que por el embotellamiento empezó a frenar, colocó balizas y de repente sintió el golpe en la parte de atrás, un auto colisionó contra uno de los conductores que estaba adelante y posteriormente otro vehículo también que venía atrás, chocó contra el que estaba en el medio, así que son tres los vehículos que están implicados en este choque, recién acaba de llegar la policía, el tránsito está muy congestionado a esta hora de la mañana, por suerte, únicamente daños materiales, una de las conductoras está bastante nerviosa, un tanto alterada, nos decía, con dolor de cabeza, está esperando la llegada del SAME, bueno, por suerte ya llegó la policía, está haciendo el corte en una media calzada por Ruta Nacional 66, en sentido sur-norte, a la altura de la nueva terminal, así que se recomienda circular con suma precaución por esta zona, Claudia. Bien, a tener mucho cuidado, ¿sabés o podrías describir, digo, si estás ahí cerca, en relación a qué cantidad de gente está involucrada dentro de este choque en cadena, Cristian? Y aproximadamente son ocho personas, en el primer vehículo venían dos, en el otro también dos, y en el último cuatro, es una familia que se estaba yendo, decimos, a un establecimiento educativo, por lo que parece, así que, bueno, fue lo que ocurrió en esta zona, Claudia. Bien, para tener en cuenta, todavía no llegó la asistencia, o sea, que ocurrió hace muy poquito, hace muy poquito, ver de que llega el SAME, de que asista a las personas, sobre todo a las que no se sienten bien, y que vea que el resto está bien, porque a veces de primera instancia no tenés ninguna consecuencia por la adrenalina, pero después comenzás a sentir los dolores y también el tema de la policía para que ordene y organice de cierta manera el tránsito y vea un poco las responsabilidades del tema. Claro. Cris, ¿qué tipo de vehículos están involucrados? Veo un auto negro, uno gris, pero ¿qué precisiones hay? Exactamente, Fabri. Mira, el primero es una cross, es el vehículo negro que vos estás describiendo en principio, el otro es un Gol 3, color gris, y el último es un Chevrolet Corsa, que son los tres vehículos que están implicados en este choque. Por suerte, todos los que venían en los distintos vehículos se encuentran bien, como decía Claudia, es solamente el shock, el susto.